Ya lo tenemos en línea a José Goñi, él es representante del Sindicato de Ceramistas. Hablamos de Loimar específicamente y esto que contamos, Cecilia. Ayer hubo una manifestación en la explanada municipal. Bueno, queremos saber si fueron recibidos y un poco cuál fue la intención de realizar esta movilización. José, bienvenido, informadísimas. Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, audiencia. Gracias por atendernos, José. Bueno, queríamos conocer en este sentido un poco cuál fue el objetivo de la manifestación que realizaron ayer y si finalmente pudieron ser atendidos por alguien. Sí, sí. Bueno, ayer casualmente nos manifestamos enfrente del municipio. Bueno, es la primera vez que dentro de lo que ha sido el conflicto Loimar hemos cortado una calle. O sea que eso ha hablado bien de nosotros porque durante siete meses, que se cumplieron antes de ayer, hemos estado siempre dentro de lo que es un ámbito legal y todo lo que corresponde con eso, ¿no? Así que, bueno, estuvimos ahí enfrente del municipio y fuimos atendidos por los concejales de Frente de Todos y por Oscar Terucci, también estuvo el doctor Lunghi y Marcela Petroantay. Bien, contanos, José, para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Ustedes están cobrando sus saberes desde que comenzó el conflicto y no se pusieron de acuerdo con el titular de la empresa? ¿Desde ese momento ni los que iban, los que fueron despedidos, ni los que estaban en planta estatal, ¿desde cuándo están cobrando o no sus haberes? Mira, la realidad de nuestra situación es que haberes nos cobramos desde el mes de diciembre, el 23 de diciembre del 2019, nos otorgaron 6.000 pesos antes de Navidad. Eso fue lo último que hemos cobrado. ¿De parte de la empresa y de parte del municipio? De parte del municipio, ellos nos han estado brindando, por supuesto, a través del desarrollo social, todo lo que ha sido luz, el gas y algún alquiler. Eso nada más. No dinero. No dinero. Y por ayuda del Estado, ninguna, porque seguimos siendo trabajadores en relación de dependencia, por hoy seguimos en blanco. Bien, o sea que lo que hoy tienen, José, básicamente es una deuda de parte de la patronal respecto a los haberes, porque su figura y su condición, digamos, administrativa es empleados en relación de dependencia. Exacto, exacto. Nosotros, la realidad es que lo que le comentábamos ayer al ingeniero Lugui, nosotros como trabajadores de Loimar y ciudadanos de Tandil, nos tenemos que, obvio, de que hacernos manifestarnos en frente al municipio, porque ellos, de cierta forma, son los que tienen los contactos como para que puedan, obvio, generar alguna charla con el empresario entre los ministerios, obvio, también, porque esa es la realidad, esto hay que darle un marco más amplio a través de los ministerios de Trabajo. Bueno, también recordemos, José, que cuando comienza este conflicto, se reunieron el intendente, se reunió con el empresario, y bueno, él estaba en esa postura de, como dueño, quería correr hacia un costado, despedir a estos empleados, y bueno, ahí se pusieron duras ambas partes, de parte de ustedes del sindicato y de parte de la patronal también. Mirá, yo, obvio de que nosotros al despido arbitrario lo vamos a defender, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros allá por el 2015, en el año 2015, éramos 115 trabajadores, y él no tuvo ningún conflicto hasta el 2019, o sea que se fueron 30 trabajadores por retiro voluntario y él no tuvo ningún tipo de problema en la fábrica. ¿Cuál es el tema? De que sabía, porque nosotros siempre le decíamos que el despido era lo último, que es lo que lo podíamos avalar. O sea que, esa es la realidad, ¿no? Nosotros, en defensa del despido, yo veo que a favor del trabajo, nosotros queremos que Loimar reabra y con todos sus trabajadores adentro. ¿Se puede dialogar? Sí, porque la realidad es que nosotros tendríamos que estar hablando de suspensiones, de vacaciones, de lo que fuere, para poder reabrir la empresa y poder seguir adelante. Sí, José, a ver, la realidad es que hoy la empresa no está trabajando debido a qué, debido al tema de la cuarentena, porque hay alguna cuestión que no, particularmente no me queda clara, si les adeudan salarios de diciembre, ¿qué es lo que aduce Loitegui? ¿Qué es lo que les dice la parte de contaduría? No, mirá, no tenemos ningún tipo de contacto. La realidad es que el empresario allá por el mes de diciembre se dio a la fuga, diría yo, porque... Sí, pero la empresa no presentó quiebra. No, no, la fábrica está inactiva. Esa es la carátula en el Ministerio... ¿Desde cuándo, José? Y desde el mes de diciembre. Ajá. Perdón, desde el mes de octubre. Claro, cuando se presenta el conflicto, ahí dejan de ir a trabajar para pelear por estos empleados. Trabajadores, sí, sí. Exactamente, claro. Y desde ese momento no volvieron más. De ese momento tuvimos alguna que otra conciliación, pero siempre con lo mismo. Así que no, digamos que no se avanzó. Y ahora, digamos, se ha extendido en el tiempo esta problemática en el medio de la cuarentena. Y bueno, ayer, ¿qué pudieron hablar en esta marcha y en este pedido que fueron recibidos como bien nos contaban? Sí, lo que realmente le expresamos era la grave situación en la que estábamos pasando, porque la realidad es que la empresa nos está debiendo a cada trabajador hasta cuatro sueldos, que si nosotros tuviésemos ese dinero en nuestro poder, no tendríamos por qué estar reclamando alimento al municipio, ni que nos paguen los alquileres ni la luz. La realidad es que el empresario estafó a sus trabajadores y se mandó a morar, porque la realidad, él vive a 380 kilómetros de acá. No tenemos al empresario para irnos a quejarnos a la puerta. De una u otra forma, nos tenemos que expresar a aquellos que hoy son gobierno y los cuales puedan, en cierta forma, abrir un diálogo y decirle, señor Loitegui, me dejó un problema acá en la ciudad, a ver cómo lo resuelve. A todo esto el Ministerio de Trabajo, ¿qué dice? Hoy digamos que los Ministerios de Trabajo están prácticamente cerrados, porque la causa de la pandemia es que este aislamiento obligatorio impide a que realicen actividades, porque eso nos pasó. La última reunión que iba a tener justo el ingeniero Loitegui con el Ministerio de Provincia, ¿qué pasó? Cuando falleció la madre y a la semana cayó lo del COVID-19 y bueno, se truncó todo en una palabra. Vamos a recordar que estamos dialogando con José Goñi, representante del Sindicato de Ceramistas de Tandil. José, a ver, yo trato de hacer hincapié en esto porque hay como alguna figura que me está faltando en este sentido. La fábrica inactiva, ustedes no cobran, no han sido despedidos, no llegó carta de documento, ustedes no pueden accionar judicialmente contra esta deuda, allí hay como un gris en esta zona. ¿Qué es lo que esperan para los próximos meses? Teniendo en cuenta que en algún momento tendrá que dar la cara el empresario o que el Ministerio también tendrá que tomar normalmente cartas en el asunto. Obvio que es así. Mirá, la realidad es esta. Nosotros siempre hemos manejado lo que es lo gremial por asamblea. La asamblea nos ha dicho, y en la última también nos ha dicho, que sigamos en defensa de los trabajadores. ¿Acá qué pasó? En algún momento la empresa mandó telegrama de despido a los 80 compañeros. Sí. Nosotros contestamos las cartas de documento y de ese momento no tuvimos ningún tipo de diálogo a través de cartas de documento, pero sí estamos con el fondo de desempleo a disposición, pero ningún compañero lo iba a buscar. O sea, que siempre seguimos siendo trabajadores en relación de dependencia, no queriendo ni que nos despidan, ni haciéndole juicio a la empresa. Queremos nuestros puestos de trabajo y con todos los trabajadores dentro, por supuesto. José, también, bueno, lo sabrás. Había familias que nos escribían de algunos trabajadores que, bueno, no estaban totalmente de acuerdo en su comienzo con esta postura de, bueno, que el empresario en parte tenía cierta razón y el derecho, estoy hablando por lo que nos han escrito, y el derecho de despedir a 10 trabajadores en beneficio de más de 100. Mirá, hay una lógica acá. Desde el 2008 nosotros siempre nos hemos manejado en asamblea y no siempre en la asamblea estamos todos de acuerdo, ¿no? Esto es democrático, se vota por mayoría. ¿Cuál es la realidad? Sé que hay compañeros que están hoy por hoy, no los jugo ni nada, porque sé lo que es, uno sabe que es sufrir necesidades y tener una familia con hijos y que demanden, es una situación complicada. Y hay un desgaste en el reclamo también, ¿verdad, José? Está bien, tienen derecho al reclamo, todos tenemos derecho al reclamo. El empresario puede despedir gente, y nosotros también podemos, la Constitución nos avala que también podemos defenderla. A ver, que esto quede claro, nosotros no estamos en contra de nada. Lo que pasa es que es obvio que cuando vos tenés tiempos, y más en Argentina, en Sudamérica, que a un empresario le conviene hacer dinero sin trabajar, y obvio que va a optar por eso y se va a mufar de cualquier familia y de cualquier trabajador. ¿Esos despidos, José, también estaban amparados por la doble indemnización? Estamos amparados por la doble indemnización, sí, porque en algún momento nosotros estábamos en conciliación obligatoria, en el momento que se dictamina la doble indemnización, y la conciliación obligatoria retrotrae todo al día cero. O sea que nosotros no estaríamos despedidos, eso estaba el Ministerio de Provincia. José, nos están escribiendo, y quiero que vos lo aclares, que nos dicen que muchos de estos, que en un principio el dueño quería apartar, quería echar de la empresa, era porque estaban todo el tiempo con licencia, no cumplían los horarios. ¿Qué hay de cierto en esto? No es cierto, la realidad es que no es cierto, doy fe que no es cierto porque hay compañeros y me atrevo a nombrar a uno que es Marisca, un compañero que le faltan dos o tres años para jubilarse, a ver si en algún momento faltó, hay varios compañeros que la realidad es que jamás han faltado. Y si es así, el empresario pudo haber mostrado los legajos, los tienen legajos impecables. Esa es la lógica. Nosotros hemos tenido en algún momento dentro del OIMAR algún trabajador que no cumplía con los requisitos, porque nosotros también tenemos que poner algún correctivo a nosotros. Y ese compañero en algún momento, nosotros hablándole, se tuvo que quedar afuera y no pudimos hacer nada, pero la realidad era que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Nada lo cubría, ni la ley de contrato de trabajo, ni el convenio colectivo, no podíamos ir en contra de eso. Nosotros, todo lo que hemos hecho adentro de la empresa ha sido siempre legal. que nos hayan usado de escudo, porque la realidad es que, en cierta forma, es obvio que al delegado, al sindicato, le van a echar siempre las culpas, porque consideran que nosotros nos adueñamos de la empresa. Este empresario estuvo desde el 2008 al 2015 haciendo fortunas, y nosotros solamente lo que pedimos fue nuestro sueldo mensual, nuestra quincena. Nada más. Eso fue lo único que le hemos pedido. José, ojalá esto llegue a buen puerto, porque son muchas las familias que están en una situación, al igual que vos, una situación muy complicada. Así que, bueno, ojalá se llegue a buen puerto, y estaremos aquí brindándote el espacio para que nos comentes cómo va este paso a paso. Yo les agradezco a ustedes, déjenme decirles algo. A ver. Por favor, hay grupos de compañeros que sabemos que están hoy por hoy viendo la forma de volver a trabajar. Yo les digo a estos compañeros que les están mintiendo, porque así se maneja este empresario, miente. Nos han mentido, y ellos saben bien que también les han mentido. ¿Te ha llamado por afuera, decís vos? Sí, sí, ha llamado por afuera. Yo, nada, espero que todo esto se solucione para bien. Nosotros queremos que todos entremos a trabajar y que podamos estar tranquilos. Nosotros no queremos problemas dentro de la ciudad, así se lo dijimos al intendente, y queremos que realmente esto se solucione. Son siete meses, es una situación muy compleja, y la realidad que el que tiene que estar dando la cara, hoy nadie en ningún ámbito lo está llamando. Así que es la lógica. Nosotros como ciudadanos de Tandil queremos expresarnos donde tengamos que expresarnos para que las cosas se reviertan. José, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes y nada, no estamos al habla. Te tenga buen día, muy amable. Muchas gracias. José Goñe del Sindicato de Ceramistas Tandil, contándonos cómo está la situación al día de hoy de este conflicto que ya lleva muchos, muchos meses.